Hola, bienvenidos a las recetas de Jazz. Hoy voy a preparar un rico ceviche o coctel de camarones. Una receta muy sencilla y muy fácil de preparar. Los ingredientes para esta receta son de 35 a 40 camarones grandes, 4 tomates, 1 manojo de cilantro, 1 cebolla y media, 8 limones medianos, 2 chiles jalapeños o serranos, 1 cucharada de sal, 1 taza de clamato o jugo B8, 1 pepino grande, tostadas charras o galletitas para acompañar opcional. Aquí ya tengo mis camarones bien limpios y los puse en agua hirviendo por 3 minutos. Luego los dejé enfriar y lo que ahora estoy haciendo es cortarlos en cuadros bien pequeños. Ahora voy a cortar la cebolla finamente. Yo utilicé una cebolla y media porque mi cebolla era pequeña, pero si tú consigues una cebolla más grande, con una está perfecta. Yo de preferencia uso cebolla morada porque siento que es más fuerte y le da un sabor muy rico al ceviche. Pero si tú no encuentras, no te preocupes, puedes utilizar la cebolla blanca o la amarilla. Cuando ya tengamos la cebolla bien picadita, vamos a agregársela a los camarones. Ahora voy a agregar los limones que tengo ya cortados y yo voy a utilizar 8 limones medianos. Si tú usas limones más grandes, con 6 es suficiente. Ahora vamos a mezclar todo muy bien para que el limón vaya cociendo los camarones. Ahora voy a cortar los 4 tomates y también los voy a cortar finamente igual que la cebolla. Ahora voy a cortar los chiles serranos. Esta parte es opcional. Si a ti no te gusta el picante, simplemente omite esta parte. Pero si a ti te gusta y no encuentras los serranos, también los puedes sustituir por chiles jalapeños. Lo siguiente que voy a hacer es cortar un manojo de cilantro. Al igual que hicimos con el tomate, el chile y la cebolla, todo muy finamente picado. Este siguiente paso también es opcional. Yo voy a agregar un pepino grande y lo voy a cortar en pedazos bien pequeñitos. Digo que es opcional porque hay muchas personas que no les gusta el pepino. Yo en lo personal siempre lo agrego porque siento que le da un sabor muy rico y muy especial al ceviche. Y también se ve muy bonita la mezcla de colores. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que ya tenemos todos los ingredientes finamente picados, vamos a proceder a integrarlo junto con los camarones. Agregamos el tomate, también el cilantro y los chiles serranos. Ahora voy a continuar agregando el pepino y enseguida voy a mezclar para que todos los ingredientes se integren muy bien. Ahora voy a agregar una taza de clamato, pero también puede ser jugo B8. Si no sabes cual es, por acá abajo te voy a dejar una foto. Ahora voy a agregar una cucharadita de sal. La cantidad de sal siempre es al gusto de cada persona. Si tú no estás segura, puedes ir agregando poco a poco hasta dejar a tu gusto. Ahora le voy a agregar una cucharadita de salsa inglesa o también conocida como salsa perrins. Ya por último le damos una pequeña movidita y este ceviche está listo. Lo podemos dejar reposar por una hora en el refrigerador y después a disfrutar de este rico antojito. Este rico ceviche lo puedes acompañar con unas tostadas charras o con unas galletitas. Hemos llegado al final de este video. Espero haya sido de tu agrado. Si es así, comparte con tus amigos y déjame saber en los comentarios que tal te pareció esta receta. No olvides regalarme tu like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba una nueva receta. Muchas gracias por acompañarme y visitar mi canal. Nos vemos en un próximo video.